Aquellas personas que me siguen desde hace ya mucho tiempo saben una de mis fascinaciones, el material perdido. Tanto en el canal antiguo como en el actual, todos sabemos que una de las cosas que más tocaba era sobre el material perdido. Incluso actualmente me he esmerado más en tocar temas los cuales al principio no parecerían que yo pudiera ser. Entre la vasta cantidad de material perdido el cual se tiene, hay algunos con información escasa o nula o que prácticamente sólo existen porque una persona dijo que supuestamente lo vio, pero no da pruebas de que esto haya sucedido alguna vez. Tal vez el mayor ejemplo actual de lo que estoy diciendo es Saki Sanobashi, conocido también como Go for a Punch. Todo empezó en este lugar. El 19 de febrero del año 2015, un usuario en 4chan abre el siguiente hilo. La cosa más loca que hayan visto en la deep web. Rápidamente, entre personas que querían ser serias y gente que sólo quería burlarse de lo más bajo, apareció una respuesta que acapararía todas las miradas. El usuario contesta. Un extraño anime de unas chicas desnudas en un baño sin puertas, teniendo una charla filosófica sobre que nunca van a salir. Después de días de inanición, empiezan a gritar y llorar. Entonces empiezan a suicidarse. Algunas golpeándose la cabeza contra el suelo, o desgarrándose la garganta con las uñas. Una de las chicas ayuda a otra a ahogarse en un lavabo, ya que le contó que no podía sola. Lloré antes de dormir después de ver ese vídeo. Tenía una calidad de anime ochentero, incluso el audio. Tenía voces en japonés y subtítulos en inglés. Las voces sonaban muy jóvenes. Nunca lo volvía a encontrar. El nombre eran unas líneas con Go for a Pancho o algo así. Después de relatar esto, algunas personas empezaron a preguntarle más información acerca del anime. El autor con gusto contestó muchos detalles. Contó que el estilo de dibujo era igual que el de Miyazaki, con ojos pequeños y separados. Todas las chicas eran prácticamente iguales, con pelos frondosos y oscuros, excepto por una, la cual tenía pelo largo y blanco. Según el usuario, el anime lo vio en 2011. Duraba 30 minutos, no tenía intro ni créditos. Relata que recordaba uno de los gritos que una de las chicas dio, y que era la razón por la cual tenía tan en mente el anime. Dice que el grito sonaba igual a uno que suena en la banda sonora de la película El Resplandor, para ser más exacto en el tema Daishirae. Después de toda esta información extra, adjuntó la imagen de una chica, la cual según se parecía a la chica de pelo blanco que resaltaba ante las demás. Más tarde volvería a comentar una información que dijo que casi se le pasa, y es que la página en la que supuestamente vio el anime, se parecía al visualizador de películas de BIM, además de aclarar que el anime no tenía música ambiental, solo sonidos de fondo, además de que todo tenía una estética muy rara. Según la persona, él vio el vídeo cuando usaba Windows XP, el cual no tiene soporte para silabarios japoneses, así que no puede estar seguro si el título estaba en japonés, ya que las letras del título no le aparecían. Esta fue la última vez que apareció este usuario. La gente se interesó mucho en su supuesta experiencia, con lo cual un usuario publicó en el tablón de 4chan sobre si alguien conocía el anime que el anón estaba relatando. Uno de los usuarios respondió que el anime se llamaba Saki Sanobashi. ¿Saki Sanobashi? Bueno, si colocábamos ese nombre en Google, no salía ningún resultado. El tema terminó por ser abandonado por casi 5 meses, hasta que alguien publicó desesperado en el tablón a que necesitaba saber qué anime era, de nuevo, en el tablón a aquí la gente se puso más crítica. Algunos decían que buscarían en la deep web alguna información, mientras que otros empezaron a analizar el título. Tal vez Saki Sanobashi estaba mal escrito, pensaban ellos. Aquí es donde nos preguntamos. ¿Es viable pensar que una animación existe solo porque una persona dijo que supuestamente la había visto? Claro que no, aunque hay excepciones, claro. El caso más mencionado cuando se trata de defender a Go for a Punch, es el caso de Clorman. Tal vez el caso más exitoso de la historia de Lost Media Wiki, y todo empezó porque una persona había publicado en un foro, que recordaba haber visto un corto de un mago que salía de un cuadro y se robaba a un niño. Claro que no había más pruebas, y por eso la mayoría de las personas no le creyeron. Pero para la sorpresa de todos, resultó ser que el corto existía, y fue finalmente encontrado en 2018, explotando toda la Lost Media Wiki ese día, ya que habían confirmado la existencia de una, ese entonces, leyenda urbana. Luego el otro caso que yo recuerdo, es el de Crackmaster, cuya historia es prácticamente la misma, una en la que la única prueba era alguien diciendo que recordaba un corto de unas grietas que cobraban vida. Al igual que Clockman, resultó ser real. Pero claro, también están sus casos fallidos, como son los del episodio 29 de Cablan, y la escena eliminada de ese capítulo de Bob Esponja donde Calamardo se transforma en Caracol. Las únicas pruebas eran personas que decían recordar haber visto estas animaciones, pero a diferencia de Clockman y Crackmaster, estas resultaron ser historias falsas, desmentidas por los mismos creadores tanto de Cablan como de Bob Esponja. Así que no, no es viable creerse que algo es real solo porque una persona dice que lo vio. Esta debe ser la razón por la cual, después del dicho hilo, el tema de Go for a Punch se abandonó por casi 4 años. En el año 2018, un usuario llamado Evo Slayer, abrió un hilo donde pedía ayuda para encontrar un manga. En su tuit original, Evo dijo lo siguiente. Chicos, ¿pueden ayudarme? Estoy buscando un manga en específico pero no recuerdo su nombre. Se trataba de 3 estudiantes que quedaban atrapadas en un cuarto y empiezan a hablar de sus vidas. Recuerdo también que se empezaban a matar después de esto. La gente se interesó en esta persona, y le empezaron a preguntar más información, aunque él aclaró que no recordaba más, pero que él mismo podía estar relacionado a Dragon Head, un famoso manga que tuvo una adaptación a anime a principios de los años 2000. Después publicó el siguiente link de YouTube. Joder, joder hombre. Dice el usuario. Uno le pregunta qué sucedía y Evo responde diciendo que ese vídeo, cree recordar, se trata del escaneo del manga ya antes mencionado. Fue esta publicación de Twitter lo que reabriría la investigación de Saki Sanobashi. 4chan se colocó los zapatos a mediados de 2018 para finalmente responder la duda si el anime existía o no. Lo primero que se hizo fue revisar todas las menciones en la red Saki Sanobashi desde 2015 hasta 2018. Lamentablemente, al haber pasado mucho tiempo, mucha información se perdió ya que muchos hilos y páginas que tocaron el tema fueron cerrados. Aún así se encontró un poco de información. Se descubrió que en Gorotchan, página actualmente cerrada, se habló mucho del tema, incluso dando información que los de 4chan desconocían. Lo primero fue un link a Dailymotion, en el cual supuestamente se encontraba un fragmento del anime, según las personas que lo publicaron. Lamentablemente el vídeo estaba borrado. Los usuarios respondieron a esto diciendo que la única forma de regresar un vídeo de Dailymotion borrado era mandándole un mensaje a la misma página, cosa que hicieron, pero nunca fueron respondidos. En una de las carpetas de Gorotchan se descubrió la siguiente imagen, la cual muchos asumían que se trataba de Go for a Punch. Muchos se enloquecieron con esta, aunque no encajaba algo, y era que la imagen tenía fecha del año 2002. Tiempo después la dibujante original, que se hacía llamar Vanilla, apareció diciendo que ella había creado la imagen, pero que no sabía nada del tema del anime perdido. La gente siguió intentando deducir el significado de Saki Sanobashi, llegando a muchas conclusiones que no llegaban a nada. Esta fue una de las mayores críticas hechas a la investigación, ya que era bastante obvio que ni Go for a Punch, ni Saki Sanobashi, eran el verdadero nombre de la animación, así que no deberían prestarle atención a eso. Los usuarios se decidieron a buscar en todos lados, ya sea en las páginas más reconocidas sobre anime, hasta en lugares ocultos que casi nadie visita como páginas P2P, o sitios como Pirate Bay, además de tiendas de segunda mano y sitios japoneses de artículos. Además de buscar en carpetas de Gorotchan y otros sitios que se dedicaban al anime Gor. Un grupo de usuarios se dedicaron a buscar y ver todos los animes que aparecían en la página de Wikipedia japonesa, sobre las ovas por año. Tardaron semanas, pero al final no encontraron nada parecido a Saki Sanobashi. El hecho que no hayan encontrado el anime en la Wikipedia japonesa, hizo pensar a los usuarios una teoría. Y era que Go for a Punch, en realidad no era un anime hecho por una compañía de animación, sino que era un anime independiente, posiblemente hecho por una persona como parte de un proyecto universitario, o simplemente para experimentar, pero que jamás tendría que salir al público. Esta teoría entorpeció más la investigación, ya que significaba que dicho vídeo sería más difícil de rastrear si solo se trataba de un trabajo amateur hecho por un estudiante. Se empezaron a abarajar nombres de quienes podrían ser los creadores de esta animación. El más nombrado fue Hiroshi Arala, famoso dibujante, escritor y director conocido por su controversial obra, Midori, la niña de las camelías. Película concida por su gran depravación, que causó tanto escándalo que su versión original se encuentra perdida, ya que fue destruida por el mismo gobierno japonés. Se descubrió que este controversial director había hecho 6 animaciones en su época de estudiante, 5 eran cortos, mientras que una era una animación de 40 minutos titulada de Midles para Dash, la cual fue señalada como posiblemente Go for a Punch. Claro que no había forma de saberlo, ya que los trabajos de Arala no estaban disponibles en internet, y solo estaban como cintas de 7 milímetros. Los usuarios intentaron contactarlo, sin éxito. Así que para intentar finiquitar la duda, le preguntaron a Forest Eye, un reconocido conocedor de anime gore de los 80s y 90s. Le preguntaron si le sonaba una animación de Arala con la misma descripción que Go for a Punch, respondiendo de forma negativa. Se abarajó que el creador tal vez fue Suei Romaru, el escritor original de Midori, pero esto se desmintió al ver todos sus trabajos. Durante la investigación, apareció un usuario que decía recordar haber visto dicho anime hace mucho, como en el año 2006. Dice que recordaba que además del baño sin puertas, en una esquina de la habitación había una cámara, y que en ocasiones aparecía una escena en la que se veía una persona viendo por un monitor como las chicas se suicidaban. Además dijo que esta animación complementaba a una película donde había cuatro personas en un cuarto sin puertas igualmente, y que las mismas se iban asesinando mientras una cámara los filmaba, pero que ya no recordaba el nombre de la película, solo que era japonesa. Obvio, nadie le creyó ni una palabra. Pero fue interesante lo último que dijo. Que el anime podría estar relacionado a una película de un grupo de personas que se matan en un cuarto. ¿Por qué interesante? Porque tiempo después se descubrió que dicha película era real. La misma lleva por nombre, Red Room, y es una desconocida película japonesa de bajo presupuesto del año 1999. Su trama es que un grupo de personas se encierran en un cuarto en el que tienen que matarse unos a los otros, mientras que una cámara los filma y transmite todo a través de internet donde la gente apuesta sobre quién será el último en sobrevivir. El ganador se llevaría un millón de dólares. Esta película pudo fácilmente hacerse pasar por Go for a Punch si alguien la hubiera subido con ese título. Pero hay un problema. Es una película live action. No un anime. ¿Podría Go for a Punch, si existiese, haberse inspirado de esta película? Tal vez, ya que ambas tramas, aunque no son 100% iguales, podrían ser la misma, tal vez una adaptación animada del concepto del cuarto donde se matan y una cámara transmite todo. O tal vez fue un troll que se inspiró de la película para crear su mentira. Quien sabe, tal vez incluso el autor original de Go for a Punch se inspiró de eso también. Por las dudas, se investigó al director de Red Room, Daisuke Yamanouchi, quien también es uno de los apuntados para ser el creador de Saki Sanobashi. Es un director muy desconocido, se sabe que sus películas tocan temas muy controversiales como las violaciones, la pornografía y la violencia excesiva. Tan solo están disponibles en internet un puñado de sus 10 películas, aunque se tiene conocimiento que todas sus obras son live-action, así que rápidamente fue descartado. ¿Recuerdan a Evo Slayer? ¿El usuario de Twitter que decía haber visto un manga parecido a Go for a Punch y que incluso dio un link de YouTube donde supuestamente estaban los scans del manga? Bueno, cuando toda esta investigación se empezó a matificar, se descubrieron dos cosas. Una de ellas, es que posiblemente el manga que vio se tratase de Brenda Mash, del dibujante Shin Taro Kato, en el mismo, un grupo de chicas despiertan en un cuarto cerrado, para luego morir. El manga es del año 2016, un año después de que la leyenda apareciese. ¿Es posible que Kato se haya inspirado, si existiese, del anime original para su historia? Claro, también apareció algo malo. ¿Recuerdan el link que dio Evo Slayer? Bueno, se descubrió que el mismo estaba puesto en una publicación del 2015 en 4chan donde hablaban de Saki Sanobashi. Y gracias al comentario de un usuario que vio el vídeo antes que lo borraran, supieron de qué se trataba. Se trataba de una persona que se cortaba el dedo y escribía con su sangre, Happy Fucking Valentine Day. Sí, no era nada relacionado a Saki Sanobashi. Que enfermizo. Así que sí, al final, se supo que Evo Slayer todo este tiempo estuvo mintiendo. También, ya después de que se calmó todo, apareció un usuario en Hisparchan, contando una historia muy tonta de por qué le tiene miedo al anime. Dice que un amigo de su hermano vendía discos piratas de anime, y una vez le mostraron uno con A, M, ves de animes gores, explicando cada escena que vio, y fue una la que interesó a los asiduos de Saki Sanobashi. Y es que dice de forma rápida, que una de las escenas era una chica de pelo blanco estampando la cabeza de otra contra el suelo con tanta fuerza que se la rompe y salta mucha sangre, mientras la chica de blanco llora. Esto calza perfectamente con una de las escenas del supuesto anime. Se pudo averiguar el origen de las otras escenas que él relató, pero no de esta. Pero la cosa es que nadie le prestó atención a esa escena. En los comentarios de Lilo hablaban de otras cosas, pero al parecer nadie notó ese parecido con Saki, posiblemente porque en español no se sigue mucho el tema. Solo un usuario resaltó el parecido a Go4Apunch. ¿Qué fue de este usuario? Nadie sabe. Y de verdad había interés en que relate más, ya que su experiencia suena como de las más sinceras, ya que no se centraba en esa escena. Tal vez este usuario haya dado alguna pista extra, pero ya no volvió a aparecer. Reddit entró a la investigación. Aquí empezaron a aparecer las primeras capturas falsas, y además de fanarts, especialmente esto último. Se intentó buscar una imagen en alguna carpeta de imágenes gore, habiendo algunos mal entendidos. La primera imagen era esta. Una chica estampando a otra contra una pared. Se descubrió después que era un dibujo de un artista sin ninguna relación. Una de las imágenes más comentadas es esta otra. A los usuarios les costó mucho averiguar de dónde venía, ya que no encontraban la fuente. Al final se supo que era sacada del anime Rayond en Sex of Life. Los meses pasaron, y nada aparecía, solo suposiciones, y una que otra información irrelevante, además de los ya clásicos fanarts que ya se volvían el principal tema. Así fue por mucho, hasta que finalmente apareció la imagen que hizo explotar todo. En agosto de 2019, un usuario contó que buscando en un buscador de imágenes palabras claves, le salió esta imagen. Una chica de blanco con un estilo de animación muy viejo. Todos explotaron ese día, en especial porque no se pudo encontrar el origen de la imagen. La misma rondó por las páginas de Saki Sanobashi, y la gente preguntaba si sabían el origen de la misma. Nadie dio el nombre correcto, dándole más fuerza a la imagen. Pasó un tiempo, y se empezó a ver esta imagen como un verdadero frame de Saki Sanobashi. O lo fue hasta que alguien encontró el origen. Tiempo después, un usuario en Twitter, desveló que la imagen era sacada de la ova Antonia Tagakou Kaidan, y ella era uno de los personajes de apoyo de la misma. A la imagen se le agregó toda clase de retoques y filtros, siendo eso lo que dificultó más su identificación. Ya en la última instancia, lo único que habían eran teorías. Aquí diré las más comentadas. Que era un trabajo estudiantil, y por eso es tan raro y parece no haber información de la misma. Esta fue la más aceptada por todos después de averiguarse que ningún anime similar aparecía enlistado en la Wikipedia de Japón. Que no sea un anime de Japón. Países como China, Taiwán y Vietnam, ya han incursionado, con menor éxito, en la animación de tipo anime. ¿Será Go4Apunch una animación asiática pero no japonesa? Nunca se intentó buscar en otros idiomas que no sean inglés, español o japonés. Que no era una animación oriental. Existe gente en Youtube que hacen animaciones con estilos anime, y ya hubo producciones americanas y europeas que utilizan este estilo. Tal vez Go4Apunch no sea asiática, solo usaron una estética de anime para que se viera más tétrico. Que era una animación complementaria de otro medio. Un usuario en Reddit aseguró que Go4Apunch podría ser, en realidad, un videoclip de una banda de música francesa muy desconocida. Según el usuario, esta banda solía hacer vídeos musicales animados. Lamentablemente la banda que él apuntó es extremadamente desconocida, y casi no hay información de la misma, incluso vean que es tan rara, que solo existe un vídeo de la misma en todo Youtube. Y finalmente, que todo era falso, y esto está sostenido con que no existía ninguna prueba de verdad en toda la investigación. Pero bueno, todas son teorías, ya que no tenemos nada. Absolutamente nada. ¿Acaso hay una forma de empeorar toda esta investigación? Si, si la hay. El 24 de diciembre de 2019, ya después de mucha investigación, una persona en Reddit hace una publicación que terminaría todo. Yo hice el post original de Go4Apunch, o como se le llama ahora, Saki Sanobashi, como una broma. Todo empezó cuando estaba en 4chan y vi un hilo que preguntaba, que fue la cosa más aterradora que vieron en la deep web. Y como un usuario clásico de 4chan, decidí trolear por diversión. Creé una historia cliché de un episodio perdido en solo 5 minutos, colocándole un nombre extraño en inglés. Mi único propósito fue trolear al usuario que hizo la publicación, ya que hay que ser muy ingenuo como para preguntar en 4chan sobre la deep web y esperar una respuesta seria. Me olvidé completamente del tema hasta que un día, Juan, un usuario que yo sigo, subió un vídeo hablando de eso. Me quedé sorprendido cuando me di cuenta que hablaba de mí, ya que de verdad no creía que alguien creería mi obvio byte. Fue muy surrealista ver a mi youtuber favorito hablar de mi troleada, pero lo fue más aún al ver la cantidad de personas que se tomaron el tiempo para buscar algo como eso. No me sentí mal por mentirles, de verdad me daba mucha risa ver a las personas invertir tiempo en algo que es claramente falso. Pero entonces empecé a ver a más youtubers subiendo vídeos sobre el tema, y entonces vi a gente que de verdad se estaba tomando muy en serio esto, como Edneo. Entonces me empecé a sentir mal. Eso me lleva al día de hoy, en que decido acabar con todo este estúpido chiste que llegó muy, muy lejos. No tengo pruebas de que soy el posteador original, y en verdad creo que no habrá forma de demostrarlo, ya los veo hacerme a un lado y seguir con la investigación como si nada, pero yo quiero limpiarme. Y eso fue todo. Espero que les haya gustado este vídeo que ya venía atrasando mucho. Esto demuestra el poder y alcance que puede tener una broma. Imaginen si de verdad esto hubiera sido real, si de verdad hubieran encontrado un vídeo como el de Go For A Punch. Estoy seguro que hubiera sido el mayor logro de la historia de la Lost Media, incluso más que Clorman. De eso no hay duda. Es lamentable que todo haya terminado así, aunque siempre se supo que así terminaría. Casi parece mucho tiempo invertido en nada, pero aún así todo esto terminó por darlos una lección valiosa. No te creas todo lo que dice internet. Sin dudas esta anécdota pasará a la historia, como muchas de esas que también rondan por internet. Quien sabe, tal vez mañana también tengamos un Saki Sanobashi.